Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo. Hoy analizando precisamente ese primer día y las primeras horas de funciones del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que recientemente estrenó su despacho, también fue a una reunión con las autoridades de la Asamblea Legislativa en su país. Hoy vamos a recibir para analizar este tema al diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, y también a José Rojas, cofundador de Coalición Costa Rica. Ellos están acá con nosotros, compartiendo vía Skype desde San José de Costa Rica, ambos, y bueno, con ellos vamos a hablar en el día de hoy. Recibimos y también saludamos a Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, para contarles que, bueno, como les decía, recientemente Carlos Alvarado ha estrenado su despacho buscando consenso y unidad, una administración que estará asignada, por lo menos en el inicio, por el multipartidismo como una forma de garantizar la unidad nacional para poder avanzar en sobrellevar grandes retos que enfrenta Costa Rica, como lo es la crisis fiscal. El presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, en su primer día de gestión, sostuvo encuentros con representantes de los partidos que tienen mayor representación en la Asamblea Legislativa, que son Liberación Nacional y el partido Restauración Nacional, con quien esa abordó también la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto fiscal. Además, el presidente Carlos Alvarado aseguró que en los próximos días estará haciendo público un informe de cómo solucionará al menos 25 cuellos de botella, algunos problemas que se presentan en Costa Rica. Saludamos a Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, importante diputado, bienvenido, gracias por conversar en estos minutos con nosotros. Saludos a ustedes, por supuesto, a todas las personas que están viendo la señal en cualquier parte de América Central y por supuesto del mundo en la señal stream. Muchas gracias, diputado. Importante preguntarle si usted participó en estas reuniones recientes del presidente Carlos Alvarado en ese acercamiento con las principales, todas las políticas de la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Así es. De hecho, vengo llegando a la Asamblea Legislativa después de una reunión de más de dos horas con el señor presidente. Nos invitó en el caso de Restauración Nacional a un almuerzo. Estuvimos comentándole los diferentes problemas y necesidades y sugerencias que le tenemos respetuosamente para que él tenga como prioridades en las diferentes provincias. Los 14 diputados de Restauración Nacional representamos todos zonas muy específicas, muy concretas, todas con problemáticas muy elementales y se las expusimos y nos pusimos a la orden para atender los problemas nacionales. Todas las propuestas que se vayan a desarrollar desde el Poder Ejecutivo, que tengan vinculancia en el Legislativo, va a poder encontrar un buen eco acá en Restauración Nacional siempre y cuando el fin último sea el bienestar de las familias de Costa Rica. En ese entendido, también le dijimos que cuando consideremos que eso no va a ser de esa manera, cuando él no haga las cosas de acuerdo a nuestra óptica, lo que tiene que ser lo mejor para el país, pues va también a encontrar una oposición específica y responsable, por supuesto, de parte de Restauración Nacional. Fíjese, diputado, el diputado Jonathan Prendas conversa con nosotros desde Costa Rica, pero también tenemos vía Skype a José Rojas, el ex-confundador de la Coalición Costa Rica, una iniciativa que aglutinó a diferentes sectores de la sociedad civil y también de partidos políticos. Señor José Rojas, bienvenido, gracias por compartir estos minutos con Alcierre, acá en C24. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes, bienvenido, por el espacio y es un placer compartir un poco con ustedes. Importante conversar con usted y preguntarle el valor y el significado que en estos momentos ya con el presidente Carlos Alvarado en el poder en Costa Rica, bueno, el significado que tiene también la coalición en estos momentos en su país. Perdón, no le escuché, si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, le preguntaba que el significado que tiene en estos momentos en los que ya Carlos Alvarado tiene el poder, el significado que tiene la coalición. Sí, claro, para nosotras las personas fundadoras y miembros de la coalición Costa Rica es un gran placer que el presidente Carlos Alvarado esté en el poder, ¿verdad? Y lo que nos llena más de esperanza es que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que negociamos y que firmamos con él, al igual que las otras fuerzas políticas del país, en temas de defensa de los derechos humanos, en temas económicos, en temas del respeto a la institucionalidad democrática de nuestro país. Así que lo que viene ahora es, más allá de esperanzador, es un tema que nos debe ocupar para trabajar a todas las personas ciudadanas de Costa Rica. Entonces, también conocer el factor primordial de esa iniciativa, ¿no? De unir, de aglutinar a diferentes sectores, como lo estábamos diciendo. José Rojas, cofundador de Coalición de Costa Rica, y también con nosotros está el diputado Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional. En la próxima parte les voy a preguntar también el costo político que tiene tanto para la oposición como para esta coalición de intervenir en los asuntos internos del Ejecutivo en Costa Rica. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con nuestros invitados especiales. Hoy analizando los primeros días, las primeras horas también, del presidente Carlos Alvarado, ya en el poder, asumiendo el mandato desde el 2018 al 2022 en Costa Rica. Ya volvemos. Amigos, continuamos con el cierre en esta edición, en esta oportunidad donde estamos analizando los retos que tiene el presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, que, bueno, ha prometido resolver la crisis económica del país por efecto del déficit fiscal y para lo cual se ha comprometido a reducir el gasto público, pero pidió a los diputados impulsar la aprobación de la ley de el fortalecimiento fiscal. Y, a propósito, hoy conversamos con Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional. Diputado, ¿cómo está también en estos momentos las intenciones en el propio seno del recién nombrado Parlamento de la Asamblea Legislativa en Costa Rica para brindarle ese apoyo, sobre todo en esto, que tiene que ver con el impulso a la aprobación de la ley de fortalecimiento fiscal que está pidiendo el presidente Carlos Alvarado? ¿Me escucha, diputado? Sí, señor, lo escucho. Entonces, ¿cómo ve usted en estos momentos la posibilidad de ayudar al presidente, de darle ese apoyo a que se impulse la aprobación de esta ley de fortalecimiento fiscal? Bueno, en campaña electoral, Restauración Nacional fue muy claro de que, sea cual fuera el escenario final de la elección, el país tenía que dar el paso en firme hacia una reestructuración fiscal. Eso también nosotros dábamos la información en aquel momento y la hacemos eco en este instante, de que el Ejecutivo tiene que dar las señales claras de contención del gasto. En el discurso del día de ayer, el señor Carlos Alvarado habló de que al final de su gestión, 3% iba a ser la meta de la reducción del déficit fiscal. Según las proyecciones iniciales del plan fiscal que se está discutiendo acá en la Asamblea Legislativa, la parte del plan corresponde a un 1.4% del déficit fiscal. Por lo tanto, hay un 1.6% del déficit que se va a atacar con contención del gasto. El problema que hemos tenido en este momento, problema no, asunto por resolver, es que le hemos pedido al Ejecutivo que antes de que termine mayo, tal cual él propuso y fue empático en la necesidad de poder respondernos la sugerencia, que el plan de contención del gasto tenía que venir con ese porcentaje 1.6% del déficit fiscal antes del 30 de mayo. Con esa señal de buena voluntad de parte del Ejecutivo, nosotros íbamos a poder desarrollar con mayor tranquilidad los esfuerzos para poder implementar un plan fiscal y a partir de ahí empezar a caminar en la serie de proyectos de ley complementarios como reglas fiscales, como todos los proyectos para encaminarnos hacia la OTE, como lo que son los proyectos para generar infraestructura, la transformación a la ley de concesiones. También las diferentes normativas que son necesarias para complementar el buen uso de los recursos públicos. Diputado, ¿usted cree también que en los actuales momentos ya, por ejemplo, tienen el manejo de lo que sería o lo que le dejó la anterior Asamblea Legislativa sobre el contenido de esa ley de fortalecimiento fiscal? ¿O usted es uno de los que apuesta que es mejor volverla a comenzar a discutir, volverla a prácticamente a diseñar esta ley de fortalecimiento? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es la gran importancia para que la gran necesidad de poder ampliar los días de mociones 137 para que los diputados de la actual gestión podamos transformar el plan fiscal de acuerdo a las necesidades. Hemos visto y estudiado el plan que nos dejó la antigua Asamblea Legislativa y estamos coincidiendo varias fracciones legislativas que no es la mejor versión de un plan fiscal, que no es una versión en donde sea consecuente y sea equitativa el esfuerzo en el bolsillo que van a hacer tanto las familias como la parte productiva de este país. Por lo tanto, creemos que hay que hacerle ajustes todavía y por eso estamos queriendo abrir dos días más de mociones 137 que se va a extender por varias semanas, incluso hasta, por qué no, o algún par de veces para poder estudiar ya la posibilidad de que el proyecto esté listo y entrar en el trámite de votación. Pero si va por buen camino el proyecto de fortalecimiento fiscal. Mayoritariamente en la Asamblea Legislativa tenemos la claridad de que eso es una urgencia, de que es una necesidad, de que ya a nivel internacional nos dan la señal de que si no hacemos eso nos van a bajar la calificación aún más y eso va a hacer a encarecer la posibilidad de tener algún tipo de préstamo para poder sufragar el desfase, el balance que hay en el presupuesto nacional. Por lo tanto, estamos en el camino de hacer responsablemente las sugerencias para subsanar los problemas que vemos, que son necesarios también de desarrollar, pero también con una conciencia de que tenemos un tiempo mínimo para poder desarrollarlos. Entonces están los minutos contados. También diputado, en materia del fortalecimiento fiscal ya parece que las cartas están echadas y hay que esperar entonces que se defina lo que va a pasar en el seno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Pero en relación a esas otras propuestas que recientemente ustedes en esta reunión que sostuvieron con el presidente Carlos Alvarado decía que estuvieron hablando cada uno de los diputados de diferentes sectores. ¿Cuáles fueron los puntos más álgidos también que han discutido, que le han presentado al presidente y que además del fortalecimiento fiscal, del déficit fiscal, del control del gasto público debe asumir en las próximas horas el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica? Bueno, lo que le hicimos hincapié fue lo que le comentaba anteriormente, de que él tiene también que asumir la parte de contención del gasto. También le hicimos ver que en los primeros cuatro años del gobierno del Partido de Acción Ciudadana se olvidó, el partido del PAC, de las zonas costeras, se olvidó de invertir en la sociedad, se olvidó de desarrollar obra pública, se olvidó de la transparencia. Y en ese sentido, en ese entender, le hicimos el llamado respetuoso para que se acordara de Punta Arena, se acordara de Guanacaste, se acordara de Limón, se acordara de Zarapiquí, se acordara de la zona norte, donde el desarrollo se paralizó en este tiempo, el crecimiento económico se estancó, se desarrolló mucho el desempleo, se generó mucha inseguridad ciudadana, se generaron múltiples desfases a nivel de política pública y eso no puede seguir así. Entonces le hicimos hincapié de que responsablemente él debe devolver su mirada hacia esta zona, hacia esas problemáticas, sin el afán de dejar la política nacional de lado, pero sí viendo la parte sectorial, diciéndole a sus subalternos del gabinete o de las instituciones autónomas, vayan, salgan de sus oficinas y encuentren soluciones prontas a los problemas nacionales. ¿Usted cree que existen las posibilidades de que se dé este refrescamiento del gobierno, a pesar de que el presidente Carlos Alvarado viene de la misma tolda política del presidente saliente, el presidente Luis Guillermo Solís? Le dimos el beneficio de la duda, le dijimos que esa es nuestra esperanza y que contara con nosotros para que eso fuese así, que contara con nosotros para resolver los problemas nacionales desde la Asamblea Legislativa, pero también le hicimos hincapié que la oposición la va a tener con nosotros si vemos que se olvida de las zonas más necesitadas, si se olvida de los trabajadores, si se olvida de generar seguridad, si se olvida de los problemas medulares, que ayer les contaba por siete puntos, de los cuales estamos totalmente de acuerdo, que son los grandes problemas nacionales. Y, por ejemplo, en la parte fiscal, si bien es cierto, tenemos la conciencia de que hay que resolver, también tenemos la gran conciencia de que lo que dejó la administración pasada no es la mejor versión de un plan fiscal. Bueno, muchas gracias, de verdad, diputado. Gracias por estos minutos que compartió con nosotros. Y, bueno, por interrumpirlo también sabemos la apretada agenda que en estos momentos está cumpliendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, un partido opositor en Costa Rica, conversaba con nosotros. Recuerden que hoy estamos analizando la situación en Costa Rica y en la próxima parte tenemos a José Rojas, cofundador de Coalición Costa Rica, que también va a estar hablando con nosotros de estos primeros días, de estas primeras horas de la gestión del recién asumido presidente, nuevo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más al cierre. Amigos, estamos en esta última parte de nuestro programa al cierre, en la edición de hoy, en donde estamos analizando los primeros días de gestión del presidente Carlos Alvarado en Costa Rica. Está con nosotros como invitado en esta parte José Rojas, él es cofundador de Coalición Costa Rica, que como les decíamos al principio del programa, es una iniciativa que aglutina a diferentes miembros de la sociedad civil, organizaciones, partidos políticos. Y importante en estos momentos preguntarle a el señor José Rojas, ¿cómo ha sido la participación o cómo es la participación de esta coalición en el actual gobierno de Carlos Alvarado? Sí, Coalición Costa Rica, básicamente, desde que inició la segunda ronda, ha ido trabajando, ¿verdad?, y ha tenido conversaciones permanentes con diferentes sectores de la sociedad civil, ¿verdad?, organizada, y también con algunos de los partidos políticos, más que nada, a nivel de bases, no a nivel de élites o institucionalidad como tal, ¿verdad? En el mes de marzo, precisamente, se negoció una agenda de puntos que la ciudadanía consideraba fundamentales para el próximo gobierno de unidad nacional, y nos sentamos en el lugar con el Partido de Acción Ciudadana para que en caso de una eventual administración de ellos, ellos se comprometieran a ejecutarlos, y afortunadamente, después de la designación del PAC en su segundo periodo constitucional, pues lo que viene ahora es trabajar desde mesas de diálogo, esta, la ejecución, el seguimiento da al cumplimiento de esos puntos en particular. Fíjese, señor José Rojas, el diputado Jonathan Prendas, de Restauración Nacional, nos decía que el anterior gobierno del presidente saliente, Luis Guillermo Solís, se olvidó de muchos sectores, se olvidó prácticamente de la economía, del trabajo, de algunos puntos específicos, y que estaban pidiéndole a este nuevo presidente, a Carlos Alvarado, que, bueno, que recapacitara, que estuviera bien pendiente de los sectores que habían abandonado su anterior, su predecesor, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? En la mesa de diálogo que dice que van a instalar, se va a hablar de este tema, ¿no? De recordar, de volver a retomar todo lo que se olvidó en el pasado. Sí, es importante mencionar que en esta mesa de diálogo precisamente parte, es un documento que contiene más o menos nueve puntos, ¿verdad?, donde habla o aborda del tema fiscal, el tema ambiental, el tema de poblaciones vulnerabilizadas, personas con discapacidad, personas de las poblaciones sexualmente diversas, entre otras, donde lo que se busca es que efectivamente el gobierno y las instituciones competentes se ocupen de estos elementos, ¿verdad? Y estos grupos de parte de Coalición Costa Rica estarán conformados, están conformados, ¿verdad?, desde dos vertientes. Uno son sectores, es decir, personas expertas que tratan el tema, que han venido teniendo iniciativas ciudadanas en torno a estos asuntos, y también conformado por representantes de los diferentes territorios. Actualmente tenemos presencia en el 80% del país, lo que quiere decir es que a lo largo y ancho de Costa Rica tenemos representantes que se van a sentar con Carlos y con el gobierno aquí, o con quien él designe finalmente para discutir y dar trámite a estos asuntos. Interesante también hablar de temas que tienen que ver con en estos momentos lo que es la igualdad y la paridad de mujeres y de hombres en este gabinete igualitario del presidente Carlos Alvarado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve Coalición Costa Rica que sea, en esta oportunidad, multipartidista el gabinete, pero también que sea un gabinete igualitario? Lo que hemos visto de abril a la fecha, digamos, a hoy, 9 de mayo, es o han sido una serie de simbolismos increíblemente positivos, ¿verdad? Desde el hecho que el presidente se movilice en un vehículo de hidrógeno, cero emisiones de carbono en todo el evento del traspaso, un evento austero también, el tema de la paridad que usted mencionaba, todos son aspectos de los cuales los costarricenses nos sentimos muy expresados. Ahora lo que requerimos es transmitir esos aspectos o esos simbolismos a la práctica, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que las mujeres se empoderen, que la situación económica de las mujeres particularmente también mejore, que haya igualdad en el reconocimiento de derechos para todas las personas, en el acceso a oportunidades. Entonces, yo creo que el gran reto que tiene este gobierno, al menos de entrada, es manejar ese gobierno de unidad nacional que ha prometido en campaña y que ha transmitido a lo largo de estos simbolismos, ¿verdad? Pero materializarlo. Eso es el gran reto que tiene Carlos Alvarado y su gobierno, yo creo que con optimismo lo vemos, y también con otro ojo fiscalizador, ¿verdad? Que se acuerde que la ciudadanía y los partidos políticos que lo apoyaron para que él fuera presidente, vamos a estar ahí apoyándole, pero también exigiéndole cuando él, eventualmente, esperemos que no se desvide del camino. 100 días, bueno, todo el mundo tiene la expectativa de cómo serán esos primeros 100 días de Carlos Alvarado. ¿Cuál es el pronóstico ya con estas señales que ha dado el presidente? Estos primeros 100 días van a ser de diálogo, eso es lo que esperaría uno de un gobierno nacional, ¿verdad? De diálogo con los partidos políticos. Vimos hoy que se ha reunido con las dos facciones más numerosas de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y esperamos que estos encuentros sean con todos los sectores y con todos los representantes de los diferentes grupos, ¿verdad? Vimos que el ministro Edgar Mora, por ejemplo, se trasladó a Punta Arenas en su primer día para ir a ver la situación en infraestructura de uno de los centros educativos de por allá. Así que eso es lo que debería centrarse de don Carlos y su equipo de trabajo, ¿verdad? En cómo tender esos puentes con todos los sectores porque un gobierno de unidad nacional o un gobierno nacional así es como se construye. Ahora, estos de los primeros 100 días es algo muy efímero, ¿verdad? Podemos hablar de 100 días, podemos hablar de 50, podemos hablar de 200. Lo que realmente interesa es que estos simbolismos permanezcan y que se vayan materializando cada vez más en acciones concretas para el país. Coalición Costa Rica también se prepara para otras actividades. ¿Hacia dónde cree usted que podría llegar entonces esta iniciativa? Además de las mesas de diálogo con el gobierno, ¿verdad? Que ya están acordadas con el presidente Carlos Alvarado y la fiscalización que hemos hablado, nosotros queremos seguir siendo una plataforma de iniciativas ciudadanas a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Queremos que las personas se involucren a nivel local y a nivel sectoral, como mencionaba antes, en los asuntos públicos, más bien que se empoderen, que discutan, que se informen sobre los aspectos que están sucediendo en el país. Ayer en el discurso inaugural, el presidente Alvarado decía que él requiere la ayuda de todas y todos nosotros y yo creo que Coalición Costa Rica va a jugar un gol trascendental en eso, que no pretendamos o no esperemos que el gobierno no sea el único gestor de los asuntos públicos, sino que nosotros, las personas ciudadanas, podamos también empoderarnos y podamos generar incidencia desde nuestros espacios locales y también sectoriales. Bueno, de verdad, felicitaciones, señor Rojas, por esta iniciativa, también por el avance que tienen y la responsabilidad, y como dice usted, estar bien pendientes, ¿no? Bien pendientes de la labor y de que no se desvíe el presidente de los objetivos que han trazado desde el principio y que les ha dado la confianza a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. José Rojas, cofundador de Coalición Costa Rica, conversaba con nosotros y también hoy en el programa tuvimos como invitado a Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, analizando lo que son los primeros escenarios de cómo va a ser la gestión del presidente Carlos Alvarado en Costa Rica. A ustedes las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de análisis informativo al cierre, acá por C24. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!